muy buenas tardes de la vega los molinos estamos en directo en la protección de nuestra señora la virgen de rocío por la calle de esta barriada de arco navega los molinos la virgen de rocío por la calle de arco navega los molinos y ¡Vamos! 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 ¡Apéntenme! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.